Y ayer se le ve una asustada a la gorda, dice Kimberly me quiere pegar, le digo es que porque, ya me explicó, que porque se puso malaco Paula Patas y que se estaban llevando y Paula no aguantó, le digo pero es que convivan chicas, convivan, pues ya todos conocemos a la patas como es cuando anda borracha, la pata se trae algo de tiempo atrás y borracha también ya se acuerda y cuando es como cuando quiere sacar el fuá. Dice, y ayer si se quiere aputear a la gorda y a otras dos más, pero no, lo bueno que no le hizo nada, lo bueno que no le hizo nada mi amiga, vaya ni pregúntele, oye es porque le querías pegar a Evelyn y a las demás, ah si mañana pregúntele nada, a ver si se toca la cabrona dice todo, a ver si es cierto, ya que dice no, yo digo todo, yo no, mi pecho no es bodega, a ver mañana vayan y pregúntele a la cabrona, una pinche vieja loca, con sus ocho meses de embarazo, borracha, en un escenario, dándolo todo, no piensa en su bebé, no piensa en su, en su, ¿cómo se dice?